¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fulagor y bienvenidos a Pokémon Real Idea! ¡Bienvenidos chicos a esta grandísima serie! ¡Y vamos a continuar! ¿Habéis cómo está nuestro equipito Pokémon? Tenemos a Joel, George, Krona, Michael, Sertes y Genoverso. Cómo evolucionó ayer Genoverso absolutamente gotier, que ya el mineral evolutivo ya no le sirve de nada. Así que vamos a quitárselo, evidentemente. Vamos a tomarlo, evidentemente. Ahí está. Y se lo vamos a dar a otro Pokémon que yo creo que va a ser Michael. Posiblemente Michael sea el perfecto para darle el mineral evolutivo, aunque le queda también bastante poco para evolucionar. He leído comentarios. Evidentemente sé lo que tengo que hacer. Sé que tengo que pillar ya al Milotic, al Fibas para evolucionarlo, evidentemente. Pero es que ninguno de mis Pokémon todavía está a nivel 38. Así que de momento así es como está el equipo, pero creo que ya tengo más o menos planteado lo que puede ser el equipo en un futuro. Como veis, Joel, Snorlax, Kronan, Sertex, es decir Ludicolo, Excadrill y nuestro querido Milotic. Michael la verdad es que no me convence y Decidueye tampoco es que me convenzca demasiado. Lo que pasa es que tener a Decidueye, que es un Pokémon de séptima generación, tenerlo en plan en un juego que no es de séptima generación, que es gráficos de quinta, la verdad que me pone bastante cachondo de no llegar, pero creo que se va a quedar lo que viene siendo ahí. En fin, tenemos que encontrar, bueno, papeleras, no, tenemos que encontrar los datos de Metiscorp, así que vamos a hablar con nuestro amigo Owen. Ah, Fola, creo que Jeremia está en esta habitación, pero la puerta necesita una contraria para abrirse. Yo me quedé de aquí para... Hostia, la... Bueno, creo que la tengo, ¿eh? Madre mía, llevo dos días sin grabar, pero creo que la tengo, ¿no? Efectivamente, la tengo. Es 7 más 6 por C. Vale, 7 más 6 es 13 por 4, 13 por 4 es 26, 26, 50 y 52, ¿no? Creo que es 52, 52, ¿sí? ¡No! ¿Cómo que no? 7 más 6, ¿cómo que no? 7 más 6, 13, 13... Ah, vale, perdón, perdón, que primero va la multiplicación. Perdón, chicos, perdón, perdón, perdón. Hostia, joder, ese gilipollas. Vale, 6 más 4, 6 por 4, perdón. 6 por 4, 24, más 7, 31, ¿no? 31, ahora sí. ¡Vamos! Joder, ese gilipollas, de verdad, no entiendo cómo he caído en esto, de verdad. Madre mía, yo sí el matemático, ¿eh? La concha de la puta lora. ¡Has conseguido averiguar la contraseña, genial! Yo siento que he estado aquí perdiendo el tiempo, no ha pasado a nadie. ¡Oh! Pues ahora sí. ¡Alto ahí, no de ni un paso más! Joder, y eso me pasa por hablar justo cuando habíamos ya desbloqueado la puerta. Fola, tú sigo adelante y yo intenté tener estos dos. Si no, llegarán refuerzos y no habremos conseguido nada. ¡Corre! Vale, vamos para adentro. Vamos, vamos, vamos. Oh, bueno, espero que no te pase literalmente nada, ¿eh? Por cierto, ¿estoy grabando? ¿No estoy grabando? Fola, ¿estás grabando? Sí, estoy grabando. Vale, pues venga, tira para arriba. Y creo que se viene, ¿no? Uy, se puto viene, ¿no? Literalmente son solo servidores, ¿eh? La única forma de crear vínculos más fuertes y rompibles. Si tal, solo puedes investigar a ese Pokémon. ¡Uy! Esta investigación va a salir cara. Probablemente incluso tenga que navegar al fondo del mar. ¡Uy! Y para colmo, el sistema parece seguir funcionando, eh... Mal funcionando de vez en cuando, sin importar cuántas veces lo estabilicemos. No parece tener mucha importancia, pero... Mmm... ¡Ah! Tú, ¿cómo has llegado hasta aquí? Justo lo que me faltaba, no importa. Esta vez te obligaré a que los dejes en paz de una vez por todas. Vale, pues se viene la pelea con Jeremia. Cuidado porque esto tiene pinta de que va a ser importante y complicadete. No te lo voy a puto negar. Así que venga, a ver. Científico Jeremia. Cuatro Pokémon. Me saca un Gardevoir. ¡Guau! Gardevoir puede ser complicado. Venga, tiramos de hipnosis. Dime, 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 dime. No falla. No falla la hipnosis. ¡Qué buena, coño! Joel, eres buenísimo. Me cago en la corona. Este es Psíquico. Es Psíquico, así que la bola sombra creo que va muy bien. Psíquico. Eh, Hada, ¿no? Así que a priori la bola sombra va de locos, ¿verdad? De verdad, cuarenta y cuatro PS. Muy eficaz. Perfecto. Se queda en amarillo. Bueno, no está ni en amarillo. ¿Has memorizado las trescientos veinticuatro combinaciones de tipos o ha sido solo casualidad? Sea como sea, no pienso quedar matadas. Trescientos veinticuatro combinaciones de tipos. ¿Qué cojones? ¡Sí! ¡Las sé todas, amigo! Vale, voy a tirar Pirotecnia porque no le voy a matar igualmente. Y seguramente se tire alguna poción o algo, ¿no? ¡38! ¡Le mata! ¡Ah! No le mata. Se ha despertado paz mental. ¡Uy! Se aumenta... Se aumenta el ataque especial y la defensa especial. Posiblemente esto sea un problema, ¿eh? Hiperpoción. Posiblemente esto sea un problema, ¿eh? Vale. Se cura entero. Esto puede llegar a ser un puto problema, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado, eh! ¡30 PS! Bájatela. No se... No se baja nada. Vale, voy a ver si no falla. Vale, se baja la defensa especial. Perfecto. Eh, hipnosis, chicos. Dime que sí... ¡Vamos! ¡Golpea la hipnosis! ¡Pero qué cojones, loco! Perfecto. Perfecto, perfecto. Está dormido como un tronco genialítico. Vamos con bola sombra de nuevo. Y a ver si con suerte se vuelve a bajar la estadística. Lo cual estaría de puta madre. 42. No le mata. Vale, uno más. Uno más. Uno más. Uno más. Uno más. Uno más. ¿Otra hiperpoción de verdad? Otra puta hiperpoción. Llevas dos, ¿eh? Creo que va a utilizar como máximo tres. Entiendo, ¿no? Quiero creer que sí, pero la verdad es que no lo sé. Vale, 48. Perfecto. Otro más. Vale, ya está. A la siguiente le mata ya. A la siguiente le mata. Vale, 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 vale. Vale, nos ha salido de gratis este combate, ¿eh? Pero absolutamente de gratis. Vale, Gardevoir debilitado. Perfecto. Le quedan dos, tres más. Perdón, tres Pokémon más. ¿Qué me sacas? George quiere aprender tragar. No le damos tragar ni de coña. Tragar no. ¿Qué me sacas? Hercross. Vale, algo volador. No tengo nada volador. Tengo Michael, Michael, Michael. Vale, Michael va bien. Aunque Hercross es tipo bicho. Cuidado, ¿eh? Cuidado la danza espada. Puede ser un problema esto, ¿eh? Vale, dime que lo mata, dime que lo mata. 98 creo que sí. ¡Vamos! ¡Qué buena, Michael! ¡Joder! Y le he dicho que le quería meter en el PC. Piloswine. Piloswine. Vale, Xertex. Xertex creo que es bueno con Piloswine. Ahí va. Vamos con Rayo Burbuja. Aunque quizá Energy Ball también no sea mala, ¿eh? Vale, Senda PC no le mata, no le mata, no le mata. Pero bueno, le deja bien. Derribo. Mientras no haga ningún ataque bueno, en plan de tipo tal, va bien. Uf, lo que quita. 11 PS. ¿Se va a curar? Dime que no. Rayo Burbuja. No se cura. Vale, vale, vale. Le queda un Pokémon. Le queda un Pokémon. De momento va todo perfecto. De momento va todo genialítico. Grande Xertex. Siguiente Pokémon. Roserate. ¡Buah! Hombre, con Roserate podemos tirar de Cronan. Cronan Nitrofuego. Nitrofuego no. Nitrofuego. Nitrocarga no, tampoco. Pirotecnia. Cuidado, ¿eh? Ha sido capaz de acorralarme nada, ¿vale? Pero lo intentaré... Lo interesante empieza ahora. Cuidado, nivel 35, ¿eh? Pirotecnia. Bomba Lodon. No me va a quitar mucho. Bomba Lodon. No DBD. No DBD. 36. Vale, perfecto. Ahí va la pirotecnia, que es una hostión grande. Es una hostión muy grande. 66 PS. De más de la mitad de la vida. Se cura con la vallacidra. Pero yo creo que le mata igualmente, ¿no? Bola sombra. Hostia, bola sombra, tú. No me jodas. No me jodas. ¡Oh, no aguanta! Menos mal. Se baja la defensa especial. Da igual por cara. A la pirotecnia le mata. ¡Vamos! Vale, 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 vale. Perfecto. A chocar estos fights, chavales. Genialítico. Debilitado. Qué temazo, chaval. Qué puto temazo, ¿eh? Pero temazo de los buenos. Infortunio. No tengo bola sombra, así que no quiero infortunio. Y con este un bizcocho. Derrotamos al científico, Jeremia. Ahí está. Imposible. Estaba completamente fuera de mis cálculos. Parece que te has subestimado. Debo aprender de esta derrota. ¡Ah! Es lo que hay, chaval. Y ahí está Michael evolucionando, amigos. Ha deciduay. Lo dije. Lo he dicho al principio del episodio. Aquí está evolucionando ya, ¿eh? Pam, 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 pam. ¡Pos ahí está! Deciduay. Michael ha evolucionado en Deciduay. Perfecto. Tipo fantasma, ¿eh? Ahora comprendo. Tu sistema interfiere como en los nuestros al ganar en los combates. Maldito Simón. Sabe lo que hace. Aunque también tengo parte de la culpa. No tome en cuenta que podrías hacerte mucho más fuerte en el tiempo que consiguiera abadir un combate contra ti. Pierdes el tiempo de todas formas. El servidor puede que esté aquí, pero tenemos un backup de todos los datos y la energía que vamos a utilizar para sostenerlos se encuentra en otra parte. Ah, ¿no vienes por eso? ¿Qué quieres entonces? Así que Teresa te lo ha contado. Y dices que sospechas de que realmente tengamos intención de hacer que los entradores controlen por completo a sus Pokémon. Pues bien, desde luego que no. Se lo prometí a Teresa. Nunca haré nada que ella no quisiera. Puedes investigar a fondo todo lo que quieras si no me crees. No tengo prisa, así que me retiro. Realmente parece mucho tu preocupación por los Pokémon. Puedo ver por qué Teresa llegó a contártelo. Espero que pueda salir de dudas de una vez por todas. Adiós. Vale. O sea, que puedo investigar aquí, ¿no? ¿A ver algún objeto? No tiene pinta. Aquí. Copiaré los datos del ordenador al sistema tal y como me dijo Simón. Vale. Lo hago. ¡Hecho! Vale, ahora salimos. Supongo que estará Owen, ¿no? ¿O no? ¿Owen? ¡Ah, se han escapado ahí con Genevieve detrás! ¡Full, has conseguido los datos! ¡Ah, genial! Solo nos queda volver con Simón, entonces. Vale. Ahí está. ¡Ah, estáis bien! Menos mal. ¡Oh! No nos diga que estaba preocupado por nosotros, profesor. Ni de broma, déjate tonterías. ¿Tenir los datos no? Déjame grabarlos, Fola. ¿Vale? Bien, ahora solo queda analizar el código. Necesitaré tiempo, así que volveré a la academia. Os haré saber si... Os haré saber, perdón. Los resultados de mi investigación en cuanto los tenga. Ahora salgamos de aquí. Oiga, profesor. Se supone que tanto Jeremia como algunos reclutas de Metiscorp han tenido que pasar por aquí. ¿No los ha visto? No. Digamos que tome preocupaciones si ellos no vinieron a mí. No, no me vieron a mí. ¿Cómo? No me diga que se metió dentro de las cajas. Que nos vamos ya, he dicho. Ah, y una cosa más antes de que se me olvide. Gracias a ambos. ¡Ja! ¡Lo ha dicho, lo ha dicho! Eh, pero no os acostumbréis. Vale. Perfecto. Pues supongo que eso es todo. Menudo follón. A todo esto, ¿no viajabas con Elliot? ¿Qué ha pasado con él? Ah, comprendo. Espero que su Pokémon se recupere. Albert se quedó entrenando y dijo que después irá a la ruta 13. Parece que no veremos a ninguno de ellas en un tiempo. Yo, por mi parte, quiero ir a la galería de arte a echarle un vistazo a los cuadros. ¿Te parece raro que no vaya corriendo al gimnasio primero, eh? Si te soy sincero, hasta yo necesito a veces un descanso. No es que se recluta de Metiscore, me hayan dejado hecho Street, arreglada por el estilo, eh. Que conste. Y ahora veremos por ahí, Fola. Hasta luego. Vale, pues a priori sí que toca ya gimnasio, eh. A priori, ¿no? A priori. Pero primero vamos a ir a curar. Y que sea de día, de día del todo. Pero ¿dónde está la esta? ¿El centro Pokémon? ¿Dónde está el centro? Vale. Uy, 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 uy. Parece que va a haber problemas ahí, eh. A ver, recordemos que el gimnasio está a nivel 37, ¿no? O 38. Así que a priori ya puedo tener a Milotic. Pero bueno, es que estamos muy bien. O sea, mi equipo la verdad es que va puto volando. ¿Qué quieres que te diga entonces? Es como que... Tampoco lo he tenido al 100%. O sea, ahora con Ziduai. Aunque me gustaría... Bueno, le voy a enseñar Bola Sombra de Ziduai. Que es God Tier, ¿no? Aquí está Bola Sombra. Vale, vamos a dárselo a Michael. Ahí está. Y que aprenda. Aunque bueno, es más físico que especial Michael a priori, ¿no? Vamos a quitar Impresional. Sí, sí, sí. Es mucho mejor. A ver, Michael no es un mal Pokémon. Pero honestamente, creo que prefiero... Prefiero a cualquier otro, la verdad, ¿eh? La verdad que prefiero literalmente a cualquier otro. Pero bueno, shit happens. ¿Qué quieres que te diga? Vale, pues venga. Ale. Eh, perdón. Duerme, Fogalor. Duerme, 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 duerme. Pa, 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 pa. Vamos por aquí. Eh, 7 de la mañana. 7 de la mañana y entramos ya en el gimnasio Pokémon. ¿Debería de levelear algo más? Es que a ti tampoco me hace falta mucho levelear. O sea, vamos bastante bien. A no ser que ahora el gimnasio, que creo que es tipo hielo, ¿no? ¿Es tipo hielo puede ser? No, no sé de qué tipo es, la verdad. En el teatro ya hemos estado. Y aquí... A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Hola? ¿Qué pasa? A ver, que yo me entere, Calvitos. ¿Calvitos? ¿Qué decís que le ha pasado a mi puchito? Pues, ¿qué vamos pasando con él? ¿Cómo nos dijiste? Ajá, sigue. Pasamos por un alcantarillo y cuando nos dimos cuenta ya no estaba. O sea, ¿me estáis diciendo que habéis tirado a mi puchito en las alcantarillas? No, 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 no. Pues puede que sí. Ahí desapareció. Yo sé que os voy a hacer desaparecer. Como no volver a mi puchito. Ya estáis llegando a buscarle. Pues, por supuesto, jefa, volveremos con él. Ay, puchito. Onda, eres un aspirante. Lo sé, tío, estamos ocupados en estos momentos y dudo que la jefa quiere luchar contigo. Pero puedes darnos un cable si quieres. Así que hablemos antes. ¿Lo has oído todo, no? Tenemos que encontrar al pokémon de la jefa, un puchiena. Lo perdimos de vista en la entrada a las alcantarillas que hay en el sureste de la ciudad. Sureste, perdón. Cerca de la galería de artes. Estaremos por ahí. Vale, pues hay que ir para allá, ¿no? No me vas a dejar, ¿verdad? Mi puchito, ay, que no te haya pasado nada. Vale, pues nada. Hay que hacer algo antes, antes del gimnasio. Vale, sureste ha dicho, ¿no? Es decir, abajo, derecha. Por aquí. Vale, aquí está la galería. ¿Hemos estado en la galería? Sí, ¿verdad? ¿No? Hostia, pues no. Jeremy Roserate. Por Kiorraka. Anda. Abby en Pokémon Masters. A ver. ¡Wow! ¡Qué guapo! Fátima y Goulibby. ¡Wow! ¡Qué guapo! Alba. A ver cómo es Alba. Son fanarts, ¿no? Se ha caído el gafas. Meadeu. Míralo. ¡Hala, qué guapo! ¡Eh! Sombrear. Hacer el lineart. ¡Había un cromo! ¡Cromo, chavales! Había un putísimo cromo. Pues venga, a ver qué hay. Eso ya lo hemos visto. Sí. Este. Secuoya. Investigador y arqueóloga. Entiendo, ¿no? Está mal escrito. E igual de inteligente que de inútil. Le gusta mandar a adolescentes e investigar ruinas peligrosas. Aparece... Aparece en qué? En Sphinx. Eso que es otro juego de Pokémon, entiendo, ¿no? Quiero creer. A ver, para arriba. Uh, mira quién está aquí. La persona que hizo esto sabía lo que hacía. A ver. Dante por Río Caca. ¡Eh! ¡Samanasatra, papua! Qué guapo. Fátima. Miki Gintis Mirtis. Me cago en tus muertos, ¿no? Je. Jeremy Deino. Ojo. ¿Tiene un Deino? ¿Spoiler? La ciega Navidad. A ver. Alba por Kiorraka. Uh, está muy guapo, ¿eh? Está muy, muy guapa la Galería de Arte, la verdad. Le di la bienvenida a la Galería de Arte. Aquí podrá disfrutar de los diferentes dibujos que se han hecho sobre este fangame. El artista de cada uno está gritando las placas que hay al lado de su respectivo dibujo. No olvides visitar sus arrobas. Eso. It's a los twitters, ¿no? Supongo. Vale. ¿Ya es de noche, en serio? Vale. Es por aquí. Vale. Esto tiene pinta de ser nueva ruta, ¿no? Esa es Puchina, ¿eh? Este es el Puchina. Vale. Está ahí arriba. No puedo llegar. Hay que saltar por aquí. ¿O no? ¿Cómo llego ahí? ¿Hola? ¿Puedo pasar por aquí? No. Tengo que pelear contra estos tíos, parece, ¿no? Vale. Voy a probar a Genoverso. Vamos con Genoverso. Que es God Tier, amigos. ¡God Tier! Vámonos. ¡Ravioli, ravioli! Dame tus Pokémon. Justo hoy he comido ravioli. ¡Ladrón Eduardo! Vale. Son ladrones. Garbodoras, 34. Genoverso no va muy bien aquí. Bueno, ¿qué coño? Va de puta madre. Terremoto. ¿Lo mata de un golpe? Yo creo que sí. Somos rápidos, ¿eh? Ahí va el terremoto. ¿Le mata 100 PS? Yo creo que no. ¡Oh! ¡Mama! Sí que le mata, sí. Joder. ¿Solo tiene 100 PS? La verdad es que no me lo esperaba. ¿Hundum? Vale. ¿Somos más rápidos? No. Pero no tiene nada de tipo... De tipo fuego, así que me parece de puta madre. Ahí está, terremoto. Y pa' tu homie. Pa' tu homie 102 PS. Le he matado un golpe. ¡Madre mía, Genoverso, amigo! Hay que ver la habilidad de Genoverso porque no tengo ni puta idea iguales, ¿eh? No tengo ni puta idea cuál es la habilidad de Genoverso, chicos. Pero vamos, titularísimo, te lo digo, ¿eh? ¿Qué habilidad tienes? Impetu arena. Aumenta la velocidad durante una tormenta. Bueno, cuando haya alguna tormenta arena, pues podremos meterlo. Pero mientras tanto, parece que no. ¿Aquí hay algo? No. Uf, tiene pinta de ser muy raro esto. ¿No puedo utilizar surf aquí? ¿Por qué? El agua está demasiado sucia como para surfear. Vale, 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 vale. Ok, comprendo. Vale, entiendo que tendré que dar alguna palanca, seguramente. Para subir. Tiene toda la pinta, ¿no? Y poder saltar. Sí, estos son palancas, seguro. Mira, palanca. ¿Cambio el nivel del agua? Sí. Vale, ahora ya a priori bien, ¿no? Porque ahora podré saltar. Vale, ahora entiendo todo. Ahora entiendo todo. Vale, pero por aquí no. Espera un momento. Antes de avanzar por la izquierda, vamos a ir porque creo que ya podría ir a por el piveste, ¿no? Sí. Ahí está. ¡Eh! ¿What? Ese Pokémon se ha llevado a Puchyera. Un puto banete. ¿Qué cojones? Va a ser mega banete 100%, ¿verdad? Objeto. ¡Lodo negro! A momento de ataques de tipo veneno. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Y por aquí no hay ningún objeto ni nada. Vale, pues hay que avanzar y volver a pelear contra un dragón. ¡Uy! ¿Un dragón? ¿Dragón? ¿Por qué he dicho dragón? Me refería... ¿Por qué he dicho dragón? No, no. Me refería a un puto ladrón. Ladrón, ¿no? Un dragón. Fulagor. ¿Quién es tonto o qué? Sí, soy tonto, la verdad. No te lo voy a negar. ¿Para qué decirte que no? Sí, sí. Vale. Hay que volver a cambiar esto. Hay que volver a cambiar. Soy un vago. Voy a hacer desaparecer a tus Pokémon. Sí, sí. Sí, amigo, sí. Lo que tú digas. Ladrón Manuel. Te deshace me saca un qué, Cleón. Yo sigo con Genoverse y terremoto para todos, ¿eh? Acabo de empezar el terremoto. ¿Lo qué? ¡Ah! ¡Ah! Yo no quiero decir nada. Pero... ¡Ah! No le mata, ¿no? No. Psicorrayo. Me la suda. 10 PS. Vale, cuchillada. Así no gasto PP, ¿no? 10 PS, 9 PS. Bueno, fuera. Vale, aquí hay que lo he debilitado. Perfecto. Siguiente. Arbok. ¿Me intimida? Me ha intimidado. No le voy a matar de un golpe. Pero bueno. ¡Terremotoro! El buen terremotoro, ¿eh? Puede que le mate, ¿eh? Pues sí que le mata. Sí que perfecto. Venga, hasta luego, ladrón Manuel. Manuel. Vale, hay que darle otra vez a la esta, ¿eh? Vale. Quiero creer que aquí también hay una de estas, efectivamente. Vale, cambiamos el nivel del agua. Se puede ir por aquí. Y aquí no hay nada. Me parece muy raro que no haya nada por aquí, la verdad. Me parece, de hecho, extremadamente raro. ¡Eh! Ahí está el banete de nuevo. Estaba claro. Vale. Por aquí. Tiene pinta de que sí. Vale. ¿Puedo...? Hostia. No me jodas. ¿Qué coño? ¿Metis? No me jodas que acabamos de... Me cago en mi puta calavera, tío. No me jodas, de verdad. Podría haber aprovechado de ir a curar, no, pero... Va, paso. Vámonos. Me cago en la concha de la puta Loreta, ¿eh? Vale, a ver. Ya sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Vale. No. Vamos por aquí. Easy peasy. Pim, pam, pum. Vale. Ahora otra vez. Por aquí. Es que no lo he visto, no he visto el... El salto ese, la verdad, es que no lo he visto y soy retrasado, chicos. No te voy a negar. Soy jodidamente retarded. Pum, pam. Vale. 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 Por aquí. Ahí está el banete. Con el puch y hiena, ¿eh? Vale. Se viene combate. Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¿Mega banete? No. No parece mega banete. Es banete normal. Vale. Banete normal. A priori... Terremoto. Sumo más rápido. Vale. Perfecto. Terremoto. Y ese banete yo creo que me lo cargo, ¿eh? 71. Vale. No, no me lo cargo, pero vale. Finta. No me va a quitar nada la finta. No, no. 26 peces. Nada, nada, nada. Terremoto para todos. Terremoto. Y para el suelito. Banete. Para el gran suelito. 26 peces. Venga, para tu homie. Vale. Pues ya estaría. Vale. Ahí está el puch y hiena. He recuperado el puch y hiena. Ahora debería regresar. Debería regresar. Pero primero... Vamos a mirar qué hay ahí. Vale, amigos. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Me encantaría que dejarais un gratisimo... La, 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 like. Comentaré todo lo que queráis. Y nos vemos mañana. Mañana. Con más. Venga, chicos. Adiós.